Hay 26 o 27 candidatos, 26 candidatos a las intendentes en la ciudad de San Luis. ¿Esto es una buena señal o estamos en presencia de una trampa? No, estamos en presencia de una trampa y vos sabés que eso provoca un desprestigio sobre la política y sobre los dirigentes políticos. Vuelvo al tema del mérito porque es como que cualquiera puede ser cuando aparece que hay un payaso titularizando, no sé si para el concejal o más del oficio que pueda tener de animar un festival como payaso o lo que fuese, es que detrás de esa persona no hubo una trayectoria vinculada a lo público. Entonces esto cualquiera puede ser, termina generando un concepto colectivo de desprestigio para el que se ha formado, para el que tiene una vocación honesta y sincera con lo público. Así que es una trampa pero le está saliendo muy mal, digamos. La jugada con la que quisieron entramparnos no va a surtir efectos y nosotros en cambio hemos hecho desde el Cambio a San Luis una oferta competitiva porque yo por ejemplo puedo dar cuenta de quiénes son mis pares en la disputa para la Intendencia. Desde Marcelo Juárez que tiene un trabajo social, lo mismo que Joaquín Mancilla, Gastoniza, social, político, ex ministro. Entonces estoy orgulloso de mis compañeros de ruta con los cuales competimos legítimamente, obvio. ¿No?